Pues no es cierto, no se ha ido a roncar y sigue aquí en Ciudad Juárez, por eso le tenemos buenas noticias. Este espectáculo sobre hielo jamás antes visto. Le damos la bienvenida, aquí están con nosotros en el estudio precisamente para tener estas noticias. ¡Bienvenido! Y están los chicos también con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por permitirnos venir otra vez. Seguimos aquí en Ciudad Juárez, pero ahora en una nueva locación. Así es. Y con una excelente respuesta del público. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visitado. Y por favor, síganos recomendando porque no nos queremos ir de Ciudad Juárez. Y debido a la respuesta del público, estamos llenos de promociones para toda la gente de Ciudad Juárez. A modo de agradecimiento. Hoy miércoles es promoción del 2x1 en todas las localidades. Niños y adultos al 2x1. Esa es nuestra primera promoción. Para que aprovechen, en las dos funciones del día de hoy, a las 6 de la tarde y 8.30 de la noche, es al 2x1. Aparte, tenemos 10 pases dobles. ¡Ándale, jueves, Lucia! 10 pases dobles en primera fila para las dos funciones del día de hoy. 10 pases dobles en este momento para el público televidente, el cafecito de la mañana, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, pues de una vez, vámonos y lleno con estas buenas noticias que nos está trayendo Rodrigo el día de hoy. Quiere ir usted completamente gratis, entonces 629-0422. 629-0422 es el número que usted tiene que marcar para que, pues de una buena vez, se lleve estas cortesías. Muchas gracias, por supuesto, a Roncalli On Ice, este espectáculo sobre hielo que tanto nos encanta. Y por eso no se fueron. Porque la gente dice, oye, pues ¿cómo? Si algunas personas no han tenido oportunidad de verlo y siguen disfrutando. Así es, y es un espectáculo bastante completo. Trajimos otra probadita de lo que se presenta en Roncalli On Ice para que se den una idea. Ellos son nuestros malabaristas, los hermanos Alegría. Bienvenidos. Y tenemos esta demostración de malabares sobre hielo. Adelante. Y tenemos esta demostración de malabares sobre hielo que se presenta en Roncalli On Ice para que se presenta en Roncalli On Ice para que se presenta en Roncalli On Ice. Y hemos podido hablar sobre hielo que se presenta en Roncalli On Ice para 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 que se presenta. ¡Bravo! Es una probadita, una probadita de lo que podemos encontrar en Roncalli. Siempre les he mencionado que es un espectáculo bastante completo, todo sobre nuestra pista de hielo, imagínate los mismos trucos, pero con la pista de hielo los patines obviamente lo hacen doble de complicado y lo doble de padre. Y como tú lo mencionaste, es solamente un poquito de lo mucho que van a ver ahí y para nosotros es un agasajo que estén aquí, gracias por tomarse el tiempo de venir y mostrarle precisamente esto al público televidente, el cafecito de la mañana. Anímese, ándale, el día de hoy entonces quedamos que dos por uno, ¿verdad? Así es, dos por uno y aparte los diez pasos dobles. Y esto no es todo, vamos a mencionar la tercera promoción, ya que estamos en esto de una buena vez, porque miren nada más, Roncalli está tirando la casa por la ventana. Para todo el público del cafecito de la mañana, regístrese al teléfono 6-2904-22 o bien por Facebook, diga que usted quiere disfrutar precisamente de Frost en este espectáculo sobre hielo, On Ice de Roncalli On Ice. Y vamos a ir todos juntos, todo el equipo de producción del cafecito de la mañana y usted público televidente el domingo 31 de mayo a matiné precisamente de este gran, gran espectáculo. Ahí nos vemos. Bueno, pues ahí está, ahí está viendo precisamente la información a las 11 y media de la mañana de nueva cuenta y lo hago público, ¿eh? Muchas gracias por hacernos la invitación a todos. Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos ha tratado súper bien aquí en Ciudad Juárez. Estamos bastante contentos y los vuelvo a invitar, recuerden, miércoles del 2 por 1 y aparte búsquenos en Facebook, Roncalli On Ice, en Facebook y todos los días tenemos diferentes promociones para que visiten nuestra página en Facebook, Roncalli On Ice. Los esperamos hoy, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Y vámonos en este momento con nuestra compañera Zitlali, que tiene algo que decirnos, mija, ¿qué nos tienes? Hola, chicos, muy buenos días. Así es, pues bueno, vamos a comenzar esta mañana con los tips y consejos de belleza para que usted, señora, se vaya poniendo muy guapa este fin de semana. Y por supuesto, es para el cuidado de nuestra piel y cómo hacer una mascarilla o una cremita humectante para que tenga su piel radiante. La invito entonces a que tome nota del siguiente tip. Firmeza vegetal. El amamelis, o llamado también avellana de bruja, puede dar a tu piel una sensación temporal de firmeza y dar a los tejidos faciales una estirada. No uses el amamelis solo. Es mejor mezclarlo con una cucharadita de crema humectante. Verás los resultados en dos semanas. Y en estos momentos yo quiero que usted conozca esta revista. No la conoce todavía, bueno, se la presento. Se llama Bora Magazine. Es una revista hecha aquí por manos juarenses, por talento local y sobre todo que hay artículos buenísimos en los que se realza precisamente esto. El talento que existe aquí en nuestra frontera Bora Magazine la encuentras en plazas comerciales, tiendas departamentales, cines de la ciudad, gimnasios, hoteles, en las oficinas de Bora Magazine, clínicas médicas, estaciones de radio y las más reconocidas casas de café y malteadas. Si te quieres anunciar aquí, lo puedes hacer contactando vía correo electrónico bora13magazine arroba gmail punto com. También al teléfono celular 656-245-0262. Ven y disfruta de la más grande variedad en trajes de baño para esta temporada porque contamos con los mejores estilos y calidad que solo en Claudia Boutique y Fetiche encontrarás. Y es que tenemos la más extensa variedad de disfraces para toda ocasión. Brasieras Puchas de la talla 32 a la 44D en todas las copas. Además tenemos Rubencito, juguetes para adultos, así escuchaste muy bien. Desde 199 pesitos y línea de maternidad, corsetería, lencería, boxes, además los cacheteros que tanto te gustan Rubencito para que se los regales a tu esposa que es mamá, por cierto. Y que crea, ahí vas a encontrar, mira que vas a encontrar ahí, no vas a encontrar Baby Doll, tanga para caballero, el cuarteto del güero, yumbina, multiorgasmo, prolongadores, estrechadores, pastillas para estimular y duran 7 días. Nada que uno donó, 7 días vas a durar bien a gusto, ya te la sabes. Y además vas a encontrar geles calientes y comestibles y son sugar free para que no engordes, ¿verdad? Ni tú ni ella. Además, ¿qué crees? Mira, esto es para Alexis. Alexis, Alexis, vas a encontrar ahí, aceites con aroma para masaje y lo que tanto andabas buscando, anales con benzopeína, burbojas para latina, veladoras aromáticas, preservativos, vibradores, anillos estimulantes, pero monas para atraer y a quien tú quieras. Y además disfraces, trajes de baño, coordinadores de brasieres y pucha. Además, línea de medias, bodys y calzado. Y esto no es todo porque ustedes vieron la película 50 sombras de Grey y también sus novias y sus mamás, ¿se acuerdan? Sí. Ah, bueno, pues ahí vas a encontrar amarres, bondage, esposas para pies y manos, cintas, tubos fijos y hasta plumeros para que sientas cosquillitas. Bueno, y si eres mamá, bueno, pues pide tu descuento este mes de mayo desde un 10% hasta un 50% de descuento en Claudia Boutique. Y en Fetiche hasta un 10% de descuento en Fetiche. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A Claudia Boutique y Fetiche. ¡Fabra! Y en estos momentos tengo un invitado especial aquí en el cafecito de la mañana y quiero presentarles para que nos presente también él las buenas noticias, sobre todo para que ahorre bastante dinerito. Está aquí Fabián Sandoval desde Corte Express. Muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. Fabián, y pues platícanos, platícanos porque hay buenas noticias, ¿a poco no? Así es, este, quiero mencionar que estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes trayéndole las promociones de Corte Express y jueves y viernes traigo 50% de descuento en tinte. Así que si usted trae canita, el tinte es lavado, necesita un baño de color o cualquier trabajo de color, Corte Express tiene 50% de descuento jueves y viernes. Perfecto, oye, pues una súper promoción para aprovecharla, los fines de semana sobre todo porque ya se acercan, pues todas las fiestas, hay mucha graduación en estos momentos. Así es. Si usted quiere ir, bueno, pues bien guapa o bien guapo, vaya, acérquese ahí a Corte Express los jueves y los viernes. Y los viernes. Con un 50% de descuento en la aplicación de tinte, ¿verdad? Así es, y aparte se lleva el Corte Gratis. Oh, aparte, aunque te den el 50% de descuento, el Corte Gratis, oye, pues súper bien, aproveche este fin de semana y vaya ahí a Corte Express. Aparte, pues puede también, si tiene un evento en puerta, ya que le tiñaron el cabello, ya que le hicieron el corte, pues un peinado bonito, señora, para que vaya a la graduación de su hijo, que vaya a la boda de su hija, muy guapa, muy hermosa, radiante. Este, quiero mencionar que estamos al interior de Walmart Las Torres y ahí estamos para darles un buen servicio. Ahí los esperamos en Corte Express, recuérdelo también, bueno, pues los va a encontrar ahí en el interior de Walmart Las Torres. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos un día más aquí en el Capacito de la Mañana. En estos momentos nos vamos con mi compañero Pedro Arbos, ¿a qué nos tienes por ahí, Pedro? Y es que llega a México Happy Land, la cadena de entretenimiento más importante de América Latina, así es, si llega a Ciudad Juárez y tú puedes conocerlo en el Centro Comercial de Las Misiones, Happy Land Las Misiones, porque podrás celebrar tus fiestas infantiles en nuestros cómodos salones. Vive grandes aventuras en las mejores máquinas de habilidad y destreza, juegos mecánicos. Conoce el innovador Happy Kid, un área pensada especialmente para los pequeños. Y Happy Divas, pensando en todas las princesitas de la casa. Ven y disfruta de un mundo de diversión solo en Happy Land Las Misiones. Y el cafecito de la mañana te lleva completamente gratis las primeras 5 llamadas que entren al set 2904. Van a disfrutar completamente gratis de las atracciones y todo lo que van a encontrar ahí en Happy Land Las Misiones. Ahí nos vemos. Y en estos momentos, bueno, pues queremos darle la bienvenida a una invitada que nos trae noticias diferentes, sobre todo porque están estrenando y nos lo vienen a presentar aquí al cafecito de la mañana. Viene desde Prasna Magazine, Paola Aguilar. Muy buenos días, Paola. Bienvenida al cafecito de la mañana, que eres la coordinadora comercial de esta revista. Claro que sí. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues ya estamos con la presentación de junio de Prasna Magazine. Que la espere, espérenla porque está buenísima. Y bueno, pues igual con los mismos segmentos de cine bizarro, Yo Soy Regina, que está muy buena, la Yo Soy Regina. Y Tabú, Apple Watch. Y bueno, pues la presentación Prasna, que está buenísima también. La presentación Prasna. Bueno, porque en el mes de mayo se estrenaron. Así es. Entonces ya este sería el segundo, la segunda edición de Prasna Magazine, que es una revista enfocada sobre todo, es para el público en general, pero más yo pienso que para los chavos. Para los chavos de esta frontera, sobre todo para ver cosas diferentes, novedosas. Sabemos que también cuentan con, aparte de estas secciones muy interesantes como Yo Soy Regina, cuentan con lo mejor, se están actualizando y tienen la aplicación Liard ahí, para si usted nada más descarga su aplicación en el celular y puede ver artículos completos, solamente tomando como, escaneando una fotografía, la cual aparece, ahorita se las muestro aquí en pantalla. Y si tienes ahí la aplicación ya descargada, única y que es gratuita sobre todo, ¿verdad? Claro que sí, la encontramos, la aplicación es gratuita. Entonces nada más este con nuestra revista y luego, a ver, enséñanos el procedimiento. Claro que sí. Que es bastante sencillo, ¿eh? Así es, bueno, vamos a tomar el teléfono, vamos a escanear la imagen. Sí. Se escanea, bueno, y el procedimiento es nada más esto, tomarla, ponerla como si fueras a tomar la foto, se hace el escaneo y automáticamente te manda a un video. Que estamos viendo que ya está volviendo. Que estamos viendo en este momento. Perfecto. Y esto, pues, se hace continuamente, bueno, con todos los comerciales que aparecen en la revista. Perfecto. Entonces es una forma interactiva y novedosa de estar, bueno, pues, ahí presentes en este tipo de publicaciones. Si usted, bueno, pues, está interesado, esta revista es gratuita, como bien lo mencionabas, y la encontramos en diversos puntos de la ciudad. Coméntanos, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, la pueden encontrar en hoteles, en cafés, restaurantes, en empresas, en oficinas. Sí. Y, bueno, pues, en los antros, más que nada. Sobre todo. Sobre todo. Y, bueno, trae, como les comentaba, traen secciones muy padres, como Tabú, Yo Soy Regina, la sección de Selfie Stick. Sí. Y, bueno, cada mes va a haber un fotógrafo, por ejemplo, ahorita viene Hugo Mora, que trae unas fotos padrísimas. Y, bueno, pues, les recomendamos que busquen esta revista y se van a quedar fascinados. La verdad es que de muy buena calidad y, sobre todo, pues, hecha para jóvenes y que eso, que te llame la atención, que te llame la atención ver este tipo de novedades. Y también, bueno, pues, si a usted le gusta de leer este tipo de publicaciones, ahí te podemos encontrar. Pues, muchas gracias, Regina, Paola, yo soy Regina, ya me quedé con el artículo. Muchas gracias, Paola. Y aquí les presentamos Prasna Magazine y estaremos esperando la nueva edición. Muchas gracias. Vámonos a una pausa o volvemos con más.